en el deporte no la competitividad la rivalidad incluso a veces ayuda hasta hasta crecer no a los equipos todos tenemos aquí pues madrid-barça madrid-atleti no hemos tenido cristiano messi entre vosotros también hay de esto es todo colaboración y es diferente y para mí es muy satisfactorio que las generaciones la mía en las siguientes mejoran lo que lo que hay creo que es una generación de investigadores investigadoras muy colaborativos son competitivos a nivel de dar la mayor calidad son competitivos a nivel de de hacer ciencia de excelencia en el entorno internacional pero no son competitivos con la persona que tienen enfrente de hecho es un entorno colaborativo ahora mismo hay una generación de investigadores excelente que vamos a ver en los próximos años que van a empujar la investigación contra el cáncer